Esto a como están las vías, los instrumentos podridos, los clavos prácticamente no sostienen nada, están sueltas las vías, imposible que funcione nuevamente el ferrocarril aquí, cuando llegué aquí a Parera, pasaba un tren, a paso de hombre, y no hay seguridad de nada acá, un abandono total, yo pensé que se estaban arreglando acá la vía, pero no, 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 mire por donde mire, los clavos de vía, todos flojos, que sostienen la perita un poquito y no sostienen nada tampoco, ahí pueden ver bien, y así todo, si me pongo a recorrer por todos lados, se puede ver. Tienen esperanza de que el ferrocarril funcione nuevamente, no, imposible.